Girón, el 20 de diciembre, se apresta a celebrar el noveno año de la Decretoria de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado. La preocupación de la Jefatura de Avaluz de Catastros es que para este próximo bienio tenemos que realizar esa actualización de la ordenanza que se pretende aprobar en primera instancia. Luego se irán recogiendo todos los argumentos y las recomendaciones tanto técnicas como de la ciudadanía que participa en estos asuntos para en un segundo debate poderlo aprobar de la manera que sea tanto beneficioso para la ciudadanía y beneficioso para la institución. A la parroquia urbana de San Gerardo, en los cuales aquí se pretende incrementar un 100% el avalúo en todo el sector, lo mismo va a suceder en la zona de la Asunción. En la zona rural, al existir un estudio realizado en el 2008-2009, que desde ese entonces no se ha hecho la actualización del valor de la propiedad, no se podría realizar un estudio, se propuso más bien un estudio que se realice este año y que por falta de presupuesto no se logra hacer este estudio. Con un desfile que partió desde la calle Bolívar junto a la Casa de los Tratados, la colectividad de la Unidad Educativa Municipal Especial Girón, junto a invitados y autoridades, celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este mes de diciembre conmemoramos entre las más importantes las siguientes fechas cívicas. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El 20 de diciembre del año 2006, Declaratoria de Patrimonio Histórico Cultural del Estado. Y el 25 de diciembre, la Navidad del Nacimiento del Niño Jesús. Es el presupuesto que para el 2016 se tiene previsto en medio de las condiciones bastante desfavorables del país. Tiene una reducción de un 12%. Lo que nos representa alrededor de 300 mil dólares. Tenemos para el 2016 el presupuesto asciende a 5.687.359,47. A las 3 de la tarde tuvimos en nuestras manos el presupuesto y en otra comisión también tuvimos la seguridad. Entonces, tenemos más de 40 minutos como para revisar. Por situaciones que ya es de dominio público, se ha hecho la reforma de la ordenanza de la tasa solidaria, en la que de verdad, y eso fue un planteamiento que ya lo trabajamos con algunas juntas parroquiales, el Consejo decidirá si Girón también acepta cobrar la tasa solidaria. La sesión solemne por los 193 años de fundación de la Escuela de Educación Básica, 27 de febrero. En enero de 1970 me fui a ese hermoso cantón y desde el día que llegué me enamoré del mismo. Me dediqué por entero a la educación y no solo a la educación, sino a servir también dentro del ámbito de la población misma de la ciudad. A mí me nombraron como concejal en el tiempo de Rodríguez Lara. Queremos rendir estas cuentas de este año, que nos trazamos el año anterior. Casi el 90%, casi se han cumplido, quedan estos meses todavía de diciembre por cumplir. Entonces vamos a compartir unos caramelitos, también tenemos unas canastitas. También es patrimonio de Girón. Es decir, no queremos que Girón retroceda, sino que Girón progrese. Por tal motivo que se comprometa en ayudarnos a pelear, que este hospital quede en Girón. El último de tres minutos no han cumplido, se ha pasado el tiempo cada una de sus intervenciones, entonces no hemos podido cumplir con todos sus errores. ...tenemos el derecho de también opinar y decir qué nos parece bien, qué nos parece mal. Eso no se ha dado el día de hoy, aquí se ha seleccionado a unos cuantos dirigentes, a unas cuantas personas que vengan y aplaudan y digan que bien lo viene haciendo. Realmente me siento muy preocupado que la verdadera libertad de expresión, la democracia que se debe vivir en estas instancias, el día de hoy se haya irrespetado. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo descienda sobre estas personas, los vehículos, y la ayuda a tomar la Virgen de Sile en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta noche, con orgullo, que hemos donado a la Santísima Virgen de Siste, matrona de nuestra institución. Tenemos un bus que cuando tenemos una vuelta en Girón, quienes adhieren será un fenómeno, como ha llegado un mes de la tercera. Tenemos una huincha para el servicio de cada uno de ustedes cuando se quede en la carretera. Tenemos una infraestructura renovada. En definitiva, estamos preparados para constituirnos el centro de sabiduría y de enseñanza como así se nos da. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón les da la más cordial bienvenida a la sesión solemne por celebrarse el noveno aniversario de la Declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano. Mediante el Acuerdo Nº 633, de fecha 20 de diciembre de 2006, el Ministro de Educación y Cultura declaró como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado al área de primer orden, área de protección y 181 edificaciones inventariadas de la ciudad de Girón. De mi parte también ha sido una parte subjetiva, muy emocionante. No pensé nunca recibir este alabo, este premio de parte de la ilusión municipal. ¡Va a mirar!